te voy a presentar un archivo en Excel en donde tengo los cálculos de estados financieros consolidados, los cuales también servirían de base para una mejor comprensión de los combinados. Voy a explicarte entonces el funcionamiento de esta hoja de trabajo, la cual denominé preliminar balance, en la cual se va a registrar la diferencia en la valorización de los activos y los pasivos para la subsidiaria en el momento de la compra. Entonces tenemos una primera columna denominada entidad A que va a mostrar los saldos del estado de situación financiera para la controladora, una columna denominada entidad B que va a mostrar los mismos saldos como importen libros para la subsidiaria antes del momento de la adquisición y vamos a ver una tercera columna denominada entidad B que va a mostrar los valores razonables en el momento de la compra para los activos y pasivos de la subsidiaria. Vemos entonces que hay diferencias por ejemplo en las cuentas como propiedad planta de equipo e inventarios corrientes en donde el valor razonable es superior a lo que estaba registrado como importe en libros. El primer paso es entonces agregar como un activo para la controladora la inversión que se va a hacer en la entidad B que en este caso va a representar 20 millones de pesos. El segundo paso es tomar la columna en la columna en donde aparecen los valores razonables y sacar un balance que será lo mismo que a la sumatoria de los débitos se le va a restar la sumatoria de los créditos. Miremos ahora el consolidado del estado de resultados. Tenemos entonces de igual manera una primera columna que va a representar los saldos para la controladora en el cual no se está incluyendo el otro resultado integral para simplificar este ejemplo. Tenemos entonces también la columna con los saldos para la entidad B y una tercera columna que va a denominarse ajustes de consolidación. Esta columna lo que va a registrar es las variaciones provenientes de la adquisición para el estado de resultados en donde tenemos las siguientes. Se registra entonces un saldo en gastos de administración por 2 millones 292 mil 560 que va a representar un periodo de amortización para la plusvalía con una vida útil estimada de 5 años. Se va a decir entonces que estos valores se van a ir encajando en las reservas de la empresa que se va a registrar en el patrimonio. Entendiendo por esa plusvalía como el valor como activo que se está ganando sobre la valorización real que proviene de los activos y los pasivos de la subsidiaria que se está adquiriendo y que se registraron en el balance dentro de la hoja de trabajo. Así la otra variación registrada proviene de la tasa impositiva puesto que al consolidar los estados financieros la valorización del 33 por ciento por impuestos sobre dicho conglomerado va a ser inferior a la valorización del 33 por ciento de tasa impositiva para cada una de las dos entidades por separado. El paso final entonces para el estado de resultados es generar un balance final con los débitos y los créditos del mismo. Miremos entonces el consolidado del estado de situación financiera. Para poder generar una mayor comprensión puse una serie de anotaciones a lo largo de esta hoja de cálculo. ¿Cómo son los pasos que hay que seguir? Bueno entonces tenemos la primera columna en donde aparecen los saldos nuevamente para la controladora. Tenemos una segunda columna que va a aparecer el importe libros para la subsidiaria tal cual como vimos en la hoja de trabajo. Pero ahora vamos a ver una tercera columna que es la de ajustes de consolidación. ¿En ella qué va a aparecer? Van a aparecer únicamente los saldos que en la hoja de trabajo presentan diferencia entre su valor en libros y su valor razonable. Por ejemplo tenemos que inventarios corrientes presenta una diferencia entre estos dos valores entonces esa resta es la que se va a poner aquí y así sucesivamente con todas las cuentas que tengan diferencia. Bueno el paso siguiente es anular en la columna de ajustes de consolidación el valor que se había registrado en el activo de la controladora por la inversión en la entidad B. Esto porque en el estado consolidado no puede aparecer esta cuenta contable. Bueno vamos lentamente al paso siguiente y es el registro de la plusvalía que como expliqué anteriormente representa la diferencia del valor registrado como activo menos el pago realizado a valor razonable. Es decir que representa una ganancia. Este va a provenir entonces de los 20 millones que se registraron como activo menos el valor de el balance de los valores razonables que se tenía en la hoja de trabajo y asimismo también se le va a restar la amortización del primer periodo realizado. en el estado de resultados. De esta manera la pregunta que sobreviene es la siguiente. Si a este valor de la plusvalía se le restó la amortización realizada en el estado de resultados que siendo un activo esta resta representaría un crédito entonces donde se registraría el valor débito como contrapartida y eso se va a hacer en el patrimonio como reservas donde estoy especificando aquí que proviene de la amortización de la plusvalía y es que si esto se va a encajar como reserva va a restar el valor de la utilidad del periodo es decir que resta el patrimonio con lo cual daría una caracterización como débito que serviría entonces como contrapartida a el activo que habíamos restado el paso siguiente vamos de manera muy estructurada es el restar del patrimonio todo lo proveniente a la subsidiaria si te das cuenta que van a ir quedando únicamente los saldos de la controladora en el patrimonio pero entonces aquí hay una excepción que sería en las ganancias por operaciones continuadas donde en vez de quedar los 39.346.920 en la consolidación quedan 40.103.465 de dónde proviene la diferencia del segundo dato registrado en los ajustes en el estado de resultados que era la diferencia que se registró en los gastos por impuestos donde estamos diciendo que se genera una ganancia puesto que se están pagando menos impuestos entonces ese valor es el que va a quedar registrado acá y que va a marcar esta diferencia entonces como en el caso de la plusvalía tenemos que hacernos la siguiente pregunta si en el patrimonio el manejo del ajuste de los impuestos va a representar un crédito que aumenta el patrimonio donde estaría su contrapartida débito y esto sucede en el pasivo en donde este valor resta el pasivo o sea es un débito y esto debido a que el pago de impuestos como pasivo hacia ese tercero va a disminuir en ese valor ya en este punto como te puedes dar cuenta tenemos cuadrado nuestro balance consolidado donde tenemos sumas iguales en la ecuación patrimonial asimismo se puede hacer un paso adicional que no se verá reflejado en los informes oficiales y es la comprobación de los ajustes para determinar las sumas iguales entre débitos y créditos en las cuentas de variación entonces qué se hizo en este paso simplemente se tomó la columna de ajustes de consolidación y se empezaron a segmentar en débitos y créditos entonces por ejemplo este valor es débito este valor de menos 20 millones de la inversión en la entidad es crédito porque está restando al activo caso contrario como sucede con la cuenta de impuestos que está restando el pasivo entonces debe ser un débito etcétera etcétera y lo puse de tal manera que se pudiera hacer la sumatoria en donde comprobamos a través de las sumas iguales que estos movimientos de cuenta no van a afectar la dinámica de igualdades en la ecuación patrimonial con esto entonces es todo